Quisiera saber cómo es tu vida, cuál es tu papel En esta historia contada al revés Es la que pierde y gana a la vez No es que no me fíes Yo es que la calle me ha enseñado a palo Yo es que lo veo, no puedo evitarlo Y más mentiras, no puedo aguantarlo Dímelo, y no andes con rodeo, niña, dímelo Y si no hay nada nuevo, mejor cuelgo yo Escúchalo de siempre, que tú eres la mejor Dímelo, y no andes con rodeo, niña, dímelo Y si no hay nada nuevo, mejor cuelgo yo Escúchalo de siempre, que tú eres la mejor Ay, tu corazón está dividido y no tiene compasión Se rige por la norma, si me das, te quiero yo Pero si no hay nada, vas bajando de calor Y si te llamo, no responde Y me pone larga excusa Y no me pida que te crea Que solo humo lo que usa Que si te llamo, no responde Y me pone larga excusa Que no me pida que te crea Si es solo humo lo que usa Quisiera saber Cómo es tu vida, cuál es tu papel En esta historia contada al revés Es la que pierde y gana la vez No es que no me fíje Y es que la calle me ha enseñado a palo Yo es que lo veo y no puedo evitarlo Y más mentiras no puedo aguantarlo Dímelo, y no andes con rodeo Niña, dímelo Y si no hay nada nuevo Me lo cuelgo yo Escúchalo de siempre Que tú eres la mejor Dímelo, y no andes con rodeo Niña, dímelo Y si no hay nada nuevo Me lo cuelgo yo Escúchalo de siempre Que tú eres la mejor Niña, dímelo